Y se viene fiesta, se viene fiesta. 3, 2, 1. ¡Boom! Uno muerto. Otro muerto. ¡Dejadme el ace! ¡Dejadme el ace! Lleva dos, ¡dejadme el ace! ¡Dejadme el ace! Te puedo flashear a la derecha si quieres. Flashearme, flashearme. No, no tengo, no tengo. Tienes que abrirte, como una bestia. ¡Ojo, otro! ¡Dejadme el CP ace, CP ace! ¡Mátalo! ¡Oh! ¡Cabrones, no habéis ganaréis! ¿Por qué me lo habéis quitado? ¿Por qué me lo habéis quitado, cabrones?